El llamado de la voz fue escuchado en todo el país. Más de 9.000 grandes voces se presentaron. 600 fueron seleccionadas. 122 lograron pasar a las audiciones a ciegas. Y solo 72 lucharán por ser... La Voz Colombia. Las apariencias engañan. La Voz, no. La Voz Colombia. Esta noche a las 8, gran estreno nacional. Caracol. Más cerca de ti.